Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 39 de Deus Ex Mankind Divided Vale, he tenido un problema, un problema grave con este juego En el cual ha ido super mal el juego, o sea, el vídeo anterior que había grabado Desde el final de la sección anterior Pues se grabó con muchos tirones, vale Con muchos tirones y eso hizo Que no pudiera jugar bien, iba todo el rato congelado De tal manera que sobrecargó la aplicación de grabación OPS Y no se ha grabado bien, entonces lo he tenido que eliminar ¿Qué nos hemos perdido? Nos hemos perdido bastante Bastante, pero bueno, no han habido conversaciones muy importantes Y encima iba con tirones todo Os hago un resumen Básicamente tenemos que escapar de la estación esa donde estábamos Geológica Y ya estamos al final Hay un par de salas grandes, vale En la cual básicamente podemos reducirlo En el cual al entrar a la izquierda hay una escalera Que se sube a una carpa por ahí La de la carpa a un ascensor que hay abajo a la izquierda O podéis subir por las escaleras al fondo, a la izquierda Si subís por ascensos iréis directos al objetivo Solo tendréis que desactivar una cámara y darle una hostia a un pavo Y seguir hacia adelante Seguiréis hacia adelante y llegaréis ya a la zona de extracción Si no me equivoco Y me falta algo No hay ninguna escena importante Hablaréis con Cheekane Con tu jefe un poco Y le contarás, bueno, que tan traicionada y tal Y has venido aquí Os vais a la casa del Cheekane este Y hasta ahí es donde grabé, vale Bueno, hasta aquí Luego vine aquí porque nuestra amiga Alex Vega Nos dice que nos reunamos aquí para hablar un poco Y lo contamos todo, le damos la jeringuilla que nos plantó este con el veneno ese Y ya Lo que iba diciendo Ahora la zona está en... ¿Cómo decirlo? Con la ley marcial porque ha habido disturbios con gente de Golem City en la ciudad de Praga Entonces todo es restringido por la noche Si nos ven nos matarán Entonces Me quedan misiones secundarias por hacer Que bueno, supongo que se activarán pronto Una se activa al salir y la otra... Hola, somos la policía De aquí, en la ley Bueno, si os ven os matarán, vale De hecho han matado un civil sin querer Y bueno, tampoco es que se fije mucho con que corras Ya creen que eres una amenaza Y bueno, lo que digo Faltan dos misiones secundarias por hacer Y esta mision que irá de... Ir haciendo recados de un sitio a otro Y luego ya empezamos con la mision final Y lo que digo Si va muy mal el juego es que paso de reacerme Me gustaría hacerlo, pero... El rollo de que vaya tan mal Encima que grabes y no se guardes ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! Vale, no me dejan guardar porque la ciudad es cojones A ver... Debería haberlo que pueda llevar Hasta el momento va un poco más frío el fuego como porque se me jodieron el video antes porque arpeta a lobs a base de congelación ¡Cállate! ¡No me importa! ¡No me importa! Así que vamos a la base de operaciones del G-29 para hablar con nuestro jefe Adap, soy David. Tenemos que hablar. En privado. No hay nada más privado que mi infolink. No estoy tan seguro. He enviado un número de videollamada segura a tu sistema doméstico. Ve a tu apartamento y llámame. Verificada. Acepte a la agenda. Vale. De Lara, ¿qué haces aquí? ¿Ahora vamos a empezar todas las conversaciones así? Lo digo en serio, De Lara. Fuera hay peligro. El personal no esencial. Debe quedarse en casa. ¿Cómo has...? Uf, ¿no esencial? No lo quería. Sígueme el rollo, Adam. Solo intentaba descensar un poco. La verdad es que ver las noticias de Paikus y oír que la multitud se acercaba a la ciudad me recordó... Digamos que pensé que estar a tres plantas bajo tierra era mejor que quedarme en mi apartamento. Así que me cobré un favor que me debían y conseguí que la policía me escoltara hasta aquí. Escucha, sé que está pasando algo muy gordo y no quiero entretenerte. ¿Estás bien, De Lara? Mira, Adam, no te he contado por qué me fui del INV International. Estaba en una sesión con una paciente cuando ocurrió el incidente y... Te atacaron. Se llamaba Madeline. Tenía trece años. Una muchacha muy dulce. Estábamos hablando, riéndonos sobre alguna tontería que había dicho y un segundo después estaba... Fue un día horrible. Para todos. No. Me la quité de encima. Me miró como si fuera totalmente consciente, ¿sabes? Pero no tenía el control. Dios, Adam veía en sus ojos que parte de ella seguía ahí encerrada. Y estaba aterrorizada. Pobrecilla. Pero en teoría no deberían descontrolarse tanto. Yo pienso que fallaban y ya está. Pero ¿sabes lo que no se me olvidará jamás? ¿Lo que sigue repitiéndose en mi mente? Justo antes de que saltara por la ventana de mi oficina. Te juro que creo que estaba llorando. No lo sabía, lo siento. No quería parecer insensible. Pero lo has superado, Delara. Y creo que te has hecho más fuerte. Gracias, Adam. Supongo que... No sé, ¿crees que has superado algo? No tienes que preocuparte por mí, Adam. Estaré bien. Me encerraré en mi oficina hasta que pase la tormenta. Dicen que mi diván es muy cómodo. No tengo tiempo de innovar cuando me encinderarlo. ¿Dónde hablo que tiene que ser...? No, ahí está. Claro. Bueno, de momento este vídeo es más estable que el anterior porque como empieza a perder contenido y a no poder grabar bien que no vaya bien el juego simplemente dejo de jugar y punto vas a determinarlo porque no es un mal juego pero que no vaya bien me repartea mucho y me cabría mucho no voy a perder el tiempo con un juego que va mal No entiendo pero tengo agentes repartidos por esta ¿Qué da? Eso es lo que intento decirte ¿Cómo van a hacer su trabajo mis muchachos si los tuyos no dejan de arrestarlos? A ver qué hay aquí ¿Quieres que muera más gente? Tenemos jurisdicción ¿Dónde? ¿Cuándo? No me sueltes esa mierda Necesitamos movernos por la ciudad Sí, eso es lo que intento decirte La ciudad está cerrada, lo sé pero... Genial, estación de monumentos Estamos en plena investigación de una amenaza de nivel 1 ¿Entiendes que estamos intentando detener a los terroristas? Lo entiendo pero tengo agentes repartidos por esta ciudad Eso es lo que intento decirte Que hay un peligro claro e inmediato Exacto ¿Cómo van a hacer su trabajo mis muchachos si los tuyos no dejan de arrestarlos? 7.326 Vale, no sé por qué Ese ruido se ha rayado Era un ruido de bajar el mensaje Y se ha rayado O sea, lo escucho todo el mundo O sea, yo estoy flipando Este juego flipo, flipo Este ruido que viene ahora Vaya momento para un bloqueo Resulta oportuno teniendo en cuenta lo que ha pasado en esta investigación hasta ahora ¿Qué quieres decir? Estaban esperando Marchenko y los Máscaras Doradas de Dubái Alguien les avisó ¿Y mi jardina? ¿Me estás acusando? No acuso a nadie Todavía Pero dos emboscadas en menos de un mes Quiero saber ¿Qué está pasando? ¿Y yo? Macri ha echado un vistazo a Garn Empezó como un centro de investigación geológica financiado por la Unión Europea hasta 2025 y luego lo compró una empresa fantasma anónima ¿Te lo pasaste a Chang? El chaval da miedo Siguió el rastro hasta Bell Tower Associates en menos de una hora Nadie lo compró cuando Bell Tower se declaró en bancarrota el año pasado Ni siquiera estaba en la lista de activos Como he dicho te has topado con algo gordo ¿Podrías centrarte en averiguar el qué? Después de que contactaras conmigo hablé con Lyon hice que enviaran un equipo de asalto desde Francia Llegó allí una hora después de que escaparais No había mercenarios Hicieron un buen trabajo destrozando aquello antes de irse y dejaron algunas trampas así que no tenemos ni idea de adónde fueron ni de qué planean Tenemos que actuar ya Pediré una orden de registro para ese viejo teatro de los Ed Valley en la calle Sad y Dadlo ¿De verdad crees que hay tiempo para pedir una orden? No Pero con la ciudad bajo toque de queda no te garantizo que llegues con vida al Barrio Rojo He llegado aquí, ¿no? Yo flipo Aún no me ha matado a nadie Bla 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 ¿Quieres que vaya al... Vale, bien No te detendré Eso está chupado si esto me deja jugar Es que, ¿cómo ha sido así canceló el vídeo? Toma por culo Que leen por culo este juego Cuando vaya mejor ya me avichéis ¿Entiendes que estamos intentando detener a los terrores? Madre, digo ¿Cómo no se vea el sonido? Me cago en su puto Madre ¿Entiendes que estamos intentando detener a los terroristas? Me entiendo Pero tengo No sé Es peor Es peor Así que No se vea el Tower Corporation Está en bancarrota Interesante dato Pero yo creo que los Illuminati están apoyando a esos terroristas de todas maneras Te No Me No Me No 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 Gracias por ver el video. ¿Puedes oírme? ¿Quieres venir rápidamente? ¡Está aquí! ¿Quién? ¿Con quién hablo? Soy Daria. De la escena del crimen. ¿Recuerdas? Estoy en casa, el apartamento en frente del tuyo. Por favor, date prisa. Creo que quiere. ¿Sigues ahí? ¡Daria! Vale, se me ha activado por lo menos una de las secundarias. ¡Daria! Y este nivel mola porque se caen el destino. Por la ciudad porque es más... ...y este nivel mola porque... ...y el destino. ¡Daria! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, como coño entro al metro sin que me vean Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si va. Gracias. El juego. Porque no tira. Esto no tiene pinta. Va tio. Vale. Vamos a hablar con Sarif. Si me dejan Me atira al I Tengo 48 pugas De esas Luego del dardo también Uy, uy, uy 31, cerrado No veo nada No me puedo Infector calmado Todas chatarradas Igual preguntarte lo mismo Eh, el asesino todavía anda suelto Han aparecido más víctimas Todas aumentadas Todas chatarradas Igual que Angela Así que el asesino es el mismo Y seguimos sin saber quién puede ser No sé a dónde llega todo esto Pero he estado mirando Las notas antiguas del caso Y es raro Se supone que Marek Eskobozka El viejo chatarrero Está muerto Pero este asesino parece Tener Queños hábitos Que nunca se hicieron Hasta he llamado al cementerio Para asegurarme de que Eskobozka sigue muerto Eso no explica ¿Qué haces aquí? Sigue siendo mi casa Que la caja de la Interpol No significa nada Esta noche Mierda Debería arrestarte Ahora mismo Vale, de momento No vamos a entrar Lo voy a dejar para el siguiente vídeo No lo haré Y vamos a ver Lo que nos dice Praxis Digo Praxis Sarif Vamos a llamar a Sarif Está todo guapo Lo de la conferencia Ada Bien Tenemos que hablar, hijo Ocurre, Sarif A que viene el número de videollamada, segura Mirero de la instalación 451 Era una clínica de procesamiento Interesante Una de las muchas que se construyeron Tras el incidente Para ayudar a los aumentados Se supone que eran para curar a la gente Pero funcionaban como campos de prisioneros ¿Y? No creo que te pusieran allí Tus nuevos aumentos Dices que los equipos de rescate Te dejaron en esa clínica Poco después de que cayera Pancaya Pero tu nombre no está en los registros de entrada Y tampoco en las listas de supervivientes Dijeron que no pudieron identificarme No era nadie No era difícil averiguarlo Tus aumentos tienen números de serie O al menos los que yo le instalé a Adam Jensen ¿Y si no has que todos mis aumentos son nuevos? ¿Incluso los tuyos? No sugiero nada Digo que los aumentos que instalamos Tienen códigos de registro Y no son difíciles de rastrear Conozco mis aumentos, Arif Mi cuerpo tardó dos años en adaptarse En liberar todo su potencial ¿Dos años en serio, Adam? Uno de ellos no lo recuerdas Porque supuestamente estabas en coma en Alaska Mira, hijo Solo digo que a nadie le hubiera costado mucho identificarte Pero por alguna razón no lo hicieron ¿No estás tan seguro de que no me pusieron los aumentos en Alaska? Orlov estaba allí Hablé con él Dijiste que usaba un alias, McFadden He investigado Casper McFadden no existía hasta el día que recuperaste el conocimiento O sea, un mes antes de que escaparas de las instalaciones Vale, ¿y dónde estaba Orlov? En Alaska no Estuvo con Titan Medical un tiempo Y en la primavera de 2028 Su nombre aparece un par de veces en la región báltica Entonces desapareció y apareció McFadden ¿Y eso qué demuestra? Orlov es McFadden y McFadden es Orlov No hay conexión conmigo Mal Salvo por los aumentos que Orlov diseñó Y nadie más sabe instalar Y mucho menos hacer compatibles con un sistema de la competencia ¿Por qué mismo? Intentas decirme, Sarif En cara de paleta Lo siento, Adam No hay mucho más que pueda decir Algunas conclusiones tendrás que sacarlas por ti mismo Dado la ciudad periódicamente Desde que empezaste a trabajar allí con el GO-29 Alguien lo mató Dime tú qué significa todo eso Gracias, jefe Bueno, si lo averiguas, llámame Vale, gente Lo vamos a ir dejando aquí Cuídate mucho, Adam Ten cuidado Gracias por la ayuda, Sarif Y nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Favorito Suscribíos Y nos vemos pronto Con más Dusex Ya acercándonos al final Nos queda esta secundaria Si sale la otra La haré también Y ya Nos encabezamos Nos vamos hacia el final Luego Un saludo